Muy bien, la lección en el día miércoles nos presenta lo que es la gloriosa esperanza de salvación en cuanto a lo que es la resurrección. En realidad, la resurrección es el punto culminante que garantiza y sella tu vida y mi vida para la salvación. En este día nos presenta la lección que un día muy temprano las mujeres fueron a la tumba, María y las otras mujeres fueron a la tumba de Jesús para cumplir con el ritual. Ahora, ellas sabían algunas cosas con relación a la resurrección, ellas entendían en parte, pero no creían realmente las palabras que Jesús les había dicho a ellas y a los discípulos. No lo creían porque su mente, sus ojos estaban vedados o cerrados, de tal manera que llegaron allí, encontraron la tumba vacía y encontraron a los ángeles que ellas mismas ni sabían quiénes eran. De tal manera que en el libro de Lucas me impresiona grandemente lo que sucedió, porque estas mujeres encontraron a los varones que estaban vestidos con vestidores resplandecientes, dice Lucas 24. Y el ángel le dice, no está aquí, sino que ha resucitado, acordado, le dijo, de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. En otras palabras, los ángeles llamaron la atención de estas mujeres a lo que les había dicho Jesucristo anteriormente. Ahora, al no encontrar a Cristo y el ángel decirle a las mujeres que Cristo había resucitado a estas mujeres, se emocionaron y salieron corriendo donde estaban los discípulos, que realmente solo habían once ya. Ahora, llegan donde ellos y les empiezan a decir, mira, fuimos al sepulcro, no lo encontramos y unos varones vestidos de resplandecientes nos dijeron que era resucitado. Y entonces, estos hombres depositarios de la fe, los hombres, no creyeron lo que las mujeres decían. Esto es bien claro, es triste, pero realmente aquellos hombres que habían recibido en sus corazones, habían sido depositados en sus corazones la esperanza de la resurrección, no creyeron tampoco a las mujeres. De tal manera que la Biblia hace ocho referencias en el libro de los hechos acerca de la resurrección. Ahora, el apóstol Pablo dice algo impresionante, porque si Cristo dice no es, no resucitó de los muertos, entonces van a vuestra fe. Si Cristo no resucitó, entonces de qué sirve la predicación? Entonces tú y yo estamos en pecado, Cristo no nos ha perdonado y si él no resucitó, entonces qué hay que predicar? Nuestra fe viene a ser inválida, dice aquí. Ahora, las mujeres fueron testigos, pero ninguno de aquellos hombres creyó las palabras de estas mujeres predicadoras, no creyeron en ellas. Será que eso afectó? Bueno, ellos estaban también con sus ojos cerrados porque no habían creído las palabras del Señor. Ahora, vemos una experiencia aquí bien interesante cuando los discípulos van camino a Emaús. Jesús, ellos van caminando, se acerca a un caminante extraño y les dice y les oye lo que está hablando. Le dicen, bueno, y qué palabras son estas que ustedes están hablando? Qué es lo que están contando? Le dicen ellos no eres tú extranjero aquí en el pueblo, porque mira lo que pasó. Jesús era un profeta poderoso. Oiga, lo calificaron de un profeta, un poderoso. Y sabes que lo mataron y lo crucificaron. Nosotros creíamos que él iba a ser el presidente, que él iba a ser el gobernador, que él iba a ser el que hoy estaban desenfocados. Eran políticos en su mente. Estos pobres discípulos no entendían el plan de salvación. Ahora, le dice Jesús, saben, tardo para entender. Y dice que desde Moisés les enseñó la escritura, les habló de las profecías y sus ojos fueron abiertos. Jesús, cuando ellos llegaron a lugar donde ellos iban, Jesús les hace como que ya se iba más lejos. Y le dice, señor, quédate, quédate, que ya es tarde. Quédate con nosotros, porque les había abierto la escritura. Y saben qué? Cristo entra con ellos al aposento y sus ojos fueron abiertos cuando él partió el pan. Y ellos se quedaron impresionados y Cristo se desapareció a su vista. Y así como fue como entonces ellos empezaron a predicar y ustedes pueden verlo allí en el libro de Lucas 24, versículo 46. Y le dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase al tercer día y que se predicase en su nombre arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así que Cristo comisionó a aquellos hombres que en un momento no entendieron, que en un momento no comprendieron el plan de salvación, que en un momento no creyeron en la resurrección, los comisionó. Ahora, la resurrección de Cristo es fundamental, es funcional en el acto redentor de Dios para toda la sociedad, para todas las edades sin fin, la totalidad de la fe y la existencia cristiana. Solo en la resurrección de Cristo encontramos esperanza para nuestra, nuestra vida. Sin esta esperanza nuestra vida termina para siempre. O sea, no hay resurrección de muertos, no hay nada en que creer. La vida de Cristo no terminó en la tumba y la gran promesa es que la nuestra tampoco terminará allí. Cristo dividió la historia entre antes y después de Cristo. Mahoma, ahí está en una tumba. Todos los profetas, todos los líderes de las religiones, ahí están en su tumba. Pero Cristo no. Cristo resucitó. Venció la muerte. Él vive para siempre. Y porque Él vive, tú vas a vivir. Yo voy a vivir. Porque Él dijo, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esta gloriosa esperanza de la resurrección hoy está en nuestro corazón. Si la resurrección de Cristo no es una realidad, entonces no tenemos seguridad de lo que Dios, de que Dios sea un Dios vivo. Ahora, si Cristo no murió, perdón, si Cristo no resucitó, entonces de qué sirve la predicación, de qué sirve la fe. Pero gloria a Dios que Cristo sí resucitó y tenemos seguridad que porque Él vive, nosotros también viviremos. Y esta esperanza de salvación nos va a llevar hasta la misma eternidad. Continuemos con la lección del día jueves y comprendamos qué nos dice en este día la lección con el tema que es que se cumpliese todo.